Ahí Mami, Mami, Mami Dame cintura, cintura, cintura Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Puedes sin parar Porque estás bien hermosa, lady Es hora de gozar Y tú súbete a mi coche, baby, boom Nadie te para Y tú súbete a mi cargacha, lady Nadie te va Porque tú sabes cómo venir a lo así Así, sí, sí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Es como coche Ay, 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 ay Esta noche Ay, 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 ay Esta noche Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Es hora de gozar Porque estás bien hermosa, lady Es hora de meñar Préstame ese coche Vamos a, vamos a Vamos a gozar Ritmo sin parar Mueve la cintura Que tú sí sabes meñar Meñar, meñar, meñar Ay, ay, ay Cuchi Ay, 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 ay Es mi cuchi Ay, ay, ay Esta noche Ay, 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 ay Esta noche Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Dame cintura, cintura, cintura Dame cintura, cintura, cintura Mueve sin parar Mueve sin parar Porque estás bien hermosa, lady Es hora de gozar Súbete a mi coche, baby Boom Nadie te para Súbete a mi carcacha, lady Nadie te para Porque tú sabes meñarlo así Sí, sí, sí Ay, ay, ay Cuchi Ay, 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 ay Es mi cuchi Ay, ay, ay Esta noche Ay, 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 ay Dame cintura, cintura, cintura Dame cadera, cadera, cadera Dame cintura, cintura, cintura Ay, ay Su cuchi Su cuchi Es como cuchi Cuchi Su cuchi Su cuchi Es como cuchi Cuchi Cuchi, 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 cuchi Ah Cuchi, 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 cuchi